La naturaleza es maravillosa, pero en el momento menos pensado podemos enfrentarnos a una eventualidad, catástrofe o accidente y no saber cómo actuar. Aquí es donde pondremos a prueba la capacidad de controlar el miedo, generar una actitud positiva y, sobre todo, saber cómo actuar de la forma correcta para salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. En el programa de hoy conoceremos ¿Cuál es el beneficio de conocer las técnicas de supervivencia? ¿Por qué es necesario que las embarcaciones incorporen en su rol de trabajo la seguridad personal y responsabilidad social? ¿Por qué es importante realizar buenas prácticas de mantenimiento a los dispositivos para la prevención y lucha contra incendios? ¿Y cuál es la importancia de conocer sobre primeros auxilios ante una situación de emergencia? Damos inicio. Alimentarse, calentarse, protegerse del mal tiempo e incluso aplicar conocimientos médicos cuando uno se encuentra aislado en la naturaleza son algunos de los aspectos que nos permitirán sobrevivir ante una eventualidad, ya sea marítima o terrestre. Los incendios, el hundimiento propiamente y algunas veces tienen rajaduras en el casco se les hace una vía de agua que les cuesta solventarla hay varios casos también mencionados y que inclusive los estudiantes algunas veces nos los externa que es el caso de hombre al agua que se les han presentado varios algunos con desenlaces fatales y otros que se han logrado solventar de la mejor manera. En el caso fatal de que ya tengan que abandonar la embarcación técnicas de agrupamiento darse apoyo psicológico entre todos pueden utilizar tanto rosa como estrella el asunto es que se mantengan lo más unidos posible y cerca de donde se hundió la embarcación sin gastar energías sin hacer uso de energías extras que después le van a hacer falta. Los beneficios al conocer de las técnicas de supervivencia es que nos enseña que ante alguna situación lo más importante es mantener la calma que de una u otra forma estar envueltos ante alguna condición de riesgo si yo me altero no voy a dar la posibilidad para que alguna persona me ayude o yo poder ayudar a otras personas por medio de estas técnicas. Entre estos beneficios al mantener la calma me da la posibilidad de pensar con mente fría en de qué forma podría salvarme salvar a otras personas cómo podría llevar a un grupo al éxito de poder sobrevivir ante alguna situación. En el caso de montaña es muy importante tratar de buscar zonas altas tratar de que si estoy acercándome a las horas de la tarde o horas nocturnas no moverme tratar de hacer algún tipo de refugio tratar de buscar la forma en tener algún tipo de fuego una fogata mantener la temperatura corporal muy importante la planificación ante todo ese tipo de circunstancias en hacia dónde voy a ir qué puntos voy a visitar en la montaña esto nos va a dar un posible punto de localización en caso de que yo me logre extraviar o que si llegara a extraviar. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está apoyado en esos tres pilares tres pilares importantes como la sociedad civil la comunidad la comunidad en general la sociedad privada o la entidad privada y por supuesto las entidades de gobierno esto quiere decir que el beneficio que la población sea como sociedad civil o sea como trabajador de una empresa o trabajador en un edificio o estar en un centro educativo pues el autocuidado y las medidas de supervivencia pues deben estar orientadas en principio por salvaguardar la vida de cada uno y igual por apoyar a las demás personas que están cerca cerca de uno esto por supuesto que debe estar siempre en concordancia con planes preestablecidos porque no es una receta de cocina o sea eso no se puede decir en forma general se hace A, B y C porque hay una serie de condiciones hay una serie de situaciones que se pueden presentar y depende del evento que se esté manejando o que se esté enfrentando así van a ser las medidas pero en general las medidas de supervivencia deben estar orientadas a la autocuidado En Costa Rica la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueve la capacitación y formación del personal embarcado del sector marítimo y pesquero para atender situaciones particulares de emergencia en sus naves En este momento toda embarcación que pretenda solicitar SARP ante las competencias de puerto de esta dependencia requieren demostrar que un porcentaje de su tripulación ya han llevado los cursos básicos de embarque La Organización Marítima Internacional en 1978 emitió el Convenio Internacional sobre Normas de Seguridad sobre Normas de Formación Titulación y Guardia para la Gente de Mar el cual se logró ratificar en el año 2016 y fue firmado el 9 de febrero de 2017 por parte del señor Presidente de la República Con ese Convenio Internacional nos permite que los títulos que está entregando de los cursos de línea por ejemplo puedan ser reconocidos a nivel internacional La importancia de la ratificación del Convenio STCWU es conocido como el Convenio STCWU es el Convenio de Formación Titulación y Guardia de la Gente de Mar Ese convenio lo que va a permitir es que los títulos que emite el INA serán reconocidos internacionalmente entonces hay cuatro cursos principales que son los que todo marino a nivel mundial son los que tiene que llevar que es primeros auxilios técnicas de supervivencia personal prevención y lucha contra incendios responsabilidad personal y social de esos permitirá que cualquier egresado de INA pueda elaborar una embarcación debemos tener en cuenta que una situación de supervivencia es una prueba de resistencia en la cual es necesario actuar de forma segura y rápida para llegar con vida a nuestra casa conocer los derechos y obligaciones de las tripulaciones los procedimientos de emergencia prevenir la contaminación ambiental contribuir a las relaciones humanas efectivas a bordo y manejar los diversos equipos para protección personal y dispositivos de salvamento son algunas de las responsabilidades que realizan las personas que laboran en las embarcaciones para brindarles seguridad en su travesía les voy a comentar acerca de la seguridad personal y las responsabilidades sociales que son parte del módulo de lo que es básico de embarque que nosotros estamos impartiendo para todas las personas que laboran en el campo deportivo y artesanal de ambas costas de Costa Rica quiero indicarles que esto es un módulo que comprende dos secciones las responsabilidades sociales se trata de todas las condiciones legales que un trabajador debe conocer como mínimo ¿a qué nos referimos? bueno a que tiene derecho a un contrato laboral ¿qué condiciones debe tener ese contrato para que sea legal? las responsabilidades que tiene él ante la empresa la empresa ante él y el Estado entonces se le da un pequeño enfoque para que ellos se informen de qué es lo que realmente deben de hacer cuando van a adquirir un trabajo la otra parte es la parte de la seguridad personal entonces es importantísimo que sepa que todo trabajo por mínimo que sea tiene un riesgo un riesgo hacia la salud entonces son todas aquellas precauciones que ellos deben de tener para poder desarrollarse en un trabajo en el campo marino se dice que es uno de los trabajos más peligrosos que existen en la tierra entonces con mucho más razón las personas que trabajan en este campo deben tener las precauciones necesarias de acuerdo a la función que está desempeñando una embarcación la comisión nacional de emergencia nos recomienda contar con un maletín para cualquier eventualidad con las siguientes características impermeable cómodo de siete compartimentos internos y tres externos para mantener fijo los implementos que se requieren tales como cobija pequeña medicamentos un foco un radio pequeño con baterías documentos personales latas de alimento botella de agua artículos de higiene ropa personal una cuerda y una capa tan importante es la elección de los equipos de protección contra incendios como un buen programa de mantenimiento con las revisiones necesarias y la formación teórico práctica del personal a cargo de ellos cada uno de los diferentes agentes extintores tiene algún tipo de eficacia algunos serán para fuegos clase A otros para fuegos A y B otros para A, B y C como por ejemplo tenemos aquí un modelo un extintor ABC que va a ser un extintor de polvo químico un fuego clase A es aquel que se genera en combustibles sólidos como lo es la madera el papel carbón y otros combustibles el combustible clase B o el fuego clase B es aquel que se genera en combustibles como lo son la gasolina hidrocarburos diésel entre otros y fuegos clase C finalmente son aquellos que se generan en dispositivos eléctricos siempre y cuando estén energizados donde haya electricidad presente tenemos que estar pendientes siempre de lo que es que mantenga su precinto que mantenga el pasador de seguridad tenemos que siempre estar pendientes de lo que es su estado de carga y también vamos a encontrar lo que es la fecha de carga y la fecha de la próxima carga del extintorero Costa Rica cuenta con la primera estación naval de bomberos ubicada en Punta Arenas debidamente equipada tanto con una embarcación extintora de incendios como con seis bomberos certificados en navegación costera socorro y seguridad náutica para fuegos y otras emergencias en la vía marítima principalmente es importante acatar las recomendaciones que tiene la dirección de navegación en cuanto a capacidad la mayoría de los problemas algunas veces por querer ganar algo más de dinero sobrecargan las embarcaciones adicionalmente que cumplan con todos los elementos y dispositivos de seguridad ya que eso genera confianza para todos los pasajeros igual desde el momento que salen desde el puerto hacia el destino que llevan que porten su dispositivo de flotación personal proteger la vida de los tripulantes y pasajeros de una embarcación es la primera insignia a tomar el buen mantenimiento de los equipos de prevención protección y lucha contra incendios son claves para los navíos en ambas costas de costa rica existe una alta presencia de corrientes de resaca definidas como flujos de agua que se dirigen a gran velocidad hacia el mar y alcanzan una velocidad de un metro por segundo que pueden arrastrar a una persona entre 10 y 20 metros ocasionándole muerte por asfixia los ahogamientos por corrientes de resaca constituyen la segunda causa de muerte accidental en el país después de los accidentes de tránsito ¿cuántas veces estamos disfrutando de un paseo familiar y de pronto nos enfrentamos a un acontecimiento inesperado que pone en riesgo la vida de quienes queremos? es ahí donde nos damos cuenta que debemos contar con un botiquín básico de primeros auxilios y la capacitación necesaria para preservar la vida mientras recibimos ayuda profesional médica bueno los medicamentos precisos que deben dar el botiquín serían medicamentos para el mareo como la desgrabol todo lo que tenga que ver con este antihistamínicos por aquello de alguna medicamentos para el dolor en caso de que tenga algún tipo de lesión equipo para vendar en caso de heridas bueno dentro del equipo puede ser gazas gazas en rollo espadadrapo toallas sanitarias que es lo más importante para controlar los sangrados que es más rápido y luego alguna férula o sea una tabla para inmovilizar a una persona collares y algunos españoles triangulares realizar acciones inmediatas para socorrer a una persona lesionada hasta que llegue la asistencia profesional requerida es un factor motivacional para capacitarnos en primeros auxilios conoceremos las experiencias que han vivido don Adrián y don Rodolfo en Altamara gracias al curso de básico de embarque el curso realmente nos volvió más profesionales empezamos a ver el mar de otra forma diferente que hay que tener el respeto que las condiciones pueden estar muy bonitas y media hora después podríamos estar en una situación complicada y el curso nos dio esa enseñanza en aquellos tiempos decíamos que le van a enseñar a un pato a nadar que le puede enseñar un personero o un instructor que venga de la ciudad a los que estamos todos los días en el mar y sin embargo hicimos los cursos conforme fuimos llevando los cursos los encontramos más interesantes cada vez y justo a los pocos días de haber estado practicando el simulacro de cómo evacuar la embarcación de cómo atender a los turistas de cómo enfrentar la situación se nos dio el caso de que por un daño estructural en el casco de la embarcación nos hundimos y fue súper rápido no menos de tres minutos ya la embarcación había desaparecido y duramos como desde las siete y media de la mañana hasta las cinco cinco y media de la tarde que nos encontraron y desde ese entonces dije que le debo alina a mi vida le debo alina la vida de mis clientes le debo alina el haberme enseñado cómo enfrentar una situación de estas hago un llamado a todos los que andamos en el agua para no tomar estos cursos a la ligera para entender que la seguridad nuestra y de las personas que ponen su vida en nuestras manos depende de que estemos preparados para enfrentar aún las situaciones que ni siquiera esperamos vamos a enfrentar al inicio de este programa se plantearon cuatro preguntas sobre los conocimientos básicos para enfrentar situaciones de emergencia tanto en tierra como en agua repasemos cuál es el beneficio de conocer las técnicas de supervivencia porque es necesario que las embarcaciones incorporen en su rol de trabajo la seguridad personal y responsabilidad social porque es importante realizar buenas prácticas de mantenimiento a los dispositivos para la prevención y lucha contra incendios cuál es la importancia de conocer sobre primeros auxilios ante una situación de emergencia le esperamos en el próximo programa de innovas del INA virtual